¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana. Así que vamos al lío. Empezamos con el primer clip. FNX, coño, que sigue jugando. Uno para cinco, chicos y chicas. Vamos a ver lo que consigue el brasileño. Un jugador que ha marcado, por supuesto, una época. Y ya lleva primeros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Mata al cuarto? ¡Hala! Los que mata de este televisión es una burrada. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Mi ninja de field más estúpido Vamos a verlo Estamos en el mapa de Nuke Última ronda de la primera mitad Se rompen las piernas Está a 8 de vida Lo que significa que se va a hacer un ninja de field Sin que le den una sola bala Pero si el terror estaba disparando arriba Nuevo piqueo en ventana de medio de Mirage Vamos a ver que es lo que ocurre Ok Vale Ok No No, 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 no Qué cojones Qué cojones Qué cojones Este tío no tiene ni puta idea No sé si el vídeo está preparado Pero el booster es real What? Bueno, espero que no lo veáis en partidas Mi amigo se ha hecho un ace en inferno con 4 nooscopes Vamos a verlos La flash de toda la vida Mata primero de un gesto Al segundo que estaba cegado Pasa el humo Ese no se entera de la película Tercero Cuarto Y el último para hacerse un ace en esa ronda eco Muy, muy, muy top Terminé la partida con el ace más rápido que me he sacado nunca Vamos a verlo Estamos en Anubis Vale Tira la granada Va a ser una granada que va a ser una barbaridad Más cargador del MP9 significa GG Y encima hechos en ronda de compra Por lo tanto muchísimo más mérito Muy, muy bien Vale Vamos a ver un ace a diga El primero Segundo Joder, sí que empieza rápido Tercero Cuarto No falla ninguna bala Falló una Pero es una absoluta maravilla De nuevo ronda económica por su parte Y consigue cargarse a todos los enemigos Muy, muy top Mi clip más estúpido Vamos a ver Cojo una deagle Se mete en el baño ¿En serio se va a sacar un clip desde aquí? Vamos a ver Vale Hostias, qué flip, ¿no? Mate al segundo Intenta cuchillar el tercero Lo siento mucho Mate al cuarto ¿Qué cojones estoy viendo? Uno para tres de Jambi 2000 Day Q Por cierto, chicos Si queréis Mañana vídeo De las mejores jugadas Esta y M de Chengdu El vídeo lo estoy grabando el sábado La final, si no me equivoco Es Face Mouse Sport Démelo saber Y se cuela Benz Hola No saben No saben Cargan ni de coña Salomón Rondón, ¿eh? Cómo lo está leyendo Cómo lo está leyendo Y ahora dónde plantas, claro Y está en single Que perdieron Pero Salomón Rondón De Jambi Salomón Salomón Anciente Spawn Un wallbang Vamos a verlo Ah Que no hace falta Ni que te busteen Hostias Me acaba de venir Un flashback De caché De la hostia Nuevo boost Nuevo All of boost Perdonar En overpass De Apex Hostias Este clip le vi en Twitter Esto es una maravilla Chicos y chicas Fijaros en esto No sé cómo consigo Un colateral La verdad Pero es un puñetero Clipardo Que podéis hacer todos En overpass Segunda sección Face es momento gracioso Vamos a empezar Si no te mueves No te pueden ver Vale Ese es compañero Ok No ¿Cómo? Lo voy a ver otra vez Mirando el radar Está camuflado El cabrón En la esquina Decidme si alguno De vosotros Lo ha visto a la primera Hola amigos Soy el jugador De scout De tu equipo Ah bueno El típico El de toda la vida No sé si estar Mami se me daba Como el culo Chicos y chicas Pero se me daba Mal 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 Vamos a ver Este Este tiene pinta De Bueno Pues Bueno Se pone Se pone Hasta escribir No hay que Este de Madre mía Pesa 16 toneladas Ok Vamos a ver A que se refiere A este Mírale Lo ha echado Del server Pero que Qué cojo Vamos a ver Esto No tiene título Un exploit En la historia Dice Te puedes usar Esto es una partida Competitiva What? Pero que ganas Haciendo esto Yo creo que te jode Magia Te ayuda No No tenía ni puta idea YouTube Clip Este juego está bien Bueno Está No Está Ok Hacer fake Lo mata Dice Dice que no puede Defusar Pero si pone Que ha defusado Y el pin Está bien Ese juego está Putamente roto Es la primera vez Que veo esto No sé si se habrá pasado A vosotros Pero joder Como está En fin Chicos y chicas Con esto me despido Por el video del día de hoy Como siempre espero De corazón que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Que se me cargo el micro Con otro más Chao Chao